Sí, gracias. La segunda pregunta, si me lo permite, para Ricardo Rodríguez. Estos dineros de las diferentes subastas se tiene contabilizado a cuántas personas se ha beneficiado, municipios, ahora sí que un desglose de datos en vista del sentido social que le ha dado usted a las subastas, o sea, ahora sí que se tiene ya, digamos, un desglose de cuál es el beneficio en sí que han dado las subastas, municipios, ahora con este programa de lectura, o sea, cómo es, digamos, ahora sí que la contabilidad o el glosario de las mismas. Gracias. Bueno, aquí Ricardo les informa y también es muy buena tu pregunta, porque yo voy a estar informando, el día 5 de abril voy a informar y en este caso tenemos que señalar con precisión de la educación, cuánto se ha obtenido y a qué comunidades, a qué obras se está destinando el recurso. Además, tenemos un buen fondo, ahora Ricardo les va a ampliar sobre esto, porque hay bienes y hay dinero en efectivo, dólares, numerarios, esto por lo que corresponde al instituto para devolverle al pueblo lo robado lo que ha obtenido, pero también la fiscalía se ha comprometido a entregarnos, otra cantidad considerable. Se acuerdan que entregaron dos mil millones, pero es un asunto de cinco mil millones, o sea, que faltan tres mil, un poco más que se está tramitando y hay más. Además, todo este dinero se va a devolver al pueblo. Aquí aprovecho para recordar que de la última subasta se va a utilizar para el camino de Atarjea en Guanajuato, que es el único municipio de Guanajuato que no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal, y el camino a La Yesca, en Nayarit. Pero Ricardo les va a informarnos. Gracias, señor presidente. Mira, con base a tu pregunta, el año pasado en las subastas con el sentido social se generaron 330 millones de pesos, en la de ayer fueron aproximadamente 54. Y el año pasado la primera acción que hicimos fue a los dos municipios más pobres de Oaxaca, que fue Santos Reyes, Yocuna y Santa María Saniza. En el caso de Santos Reyes, Yocuna, los recursos se destinaron para obras de infraestructura hidráulica y para una preparatoria. De hecho, nosotros hemos llamado a cada uno de ustedes, ojalá puedan acudir a Santos Reyes, Yocuna, vean la preparatoria, vean los jóvenes que se les está apoyando, jóvenes que ya no tienen que emigrar o tienen que desertar de la preparatoria, continúan con sus estudios en el municipio más pobre de este país, ya no es una tentación irse a otro tipo de actividades o irse a Estados Unidos y está teniendo un pleno impacto en los jóvenes de Santos Reyes, Yocuna. Lo que es impresionante es que con un presupuesto se destinó 12 millones de pesos a cada uno de los municipios, pero la mitad de esos 12 se destinó a la preparatoria. Bueno, es impresionante cómo con seis millones de pesos, cuando no hay moches, cuando no hay corrupción, cuando los recursos incluso se hace la obra por los propios ciudadanos, participan los propios ciudadanos y hay un consejo en el cual dice hacia dónde se dictaminan los recursos el impacto pleno que está teniendo entre los jóvenes de Santos Reyes, Yocuna. Eso por una parte en Santa María de Saniza fue para la reconstrucción de los caminos. Entonces, ahí es verdaderamente complicado acceder al municipio en condiciones, sobre todo cuando hay lluvias, la carretera. Entonces, mira, el impacto en cuanto al número de personas, habría que ver, en fin, la población beneficiaria no es un tema trivial por el determinar la influencia de cuánta población ha sido beneficiada, por ejemplo, en el caso de Los Caminos de Atarjea y en el caso de La Yesca, Nayarit, que como dice el señor presidente, la última subasta de diciembre se destinó a ella o la subasta para los instrumentos musicales en Oaxaca. Yo creo que es una excelente pregunta en cuanto a ver el impacto pleno que está teniendo en la ciudadanía. Yo te lo digo en cuanto a aspectos cualitativos, cómo hemos visto en las visitas que hemos tenido, cómo estos jóvenes, cómo estos niños, cómo la población se está viendo beneficiada. El aspecto cuantitativo sobre el número de población que ha sido beneficiada, ese para nosotros es un poco más complicado. Por ejemplo, en el caso de las carreteras no podemos dar un dato superficial, sino hay que hacerlo con un pleno análisis, pero yo sí te puedo decir en la parte cualitativa que sí está teniendo un pleno impacto en los jóvenes, en los niños de estas comunidades más marginadas de este país. Insisto, nosotros hacemos una atenta invitación a que vayan estos pueblos de Oaxaca, Santa María, San Isidro y Santo Ruiz de Ocuna para que vean cómo los jóvenes y con un presupuesto que está teniendo un impacto mayúsculo en la vida de estos pobladores. Estos últimos recursos del Fondo de Cultura Económica son más de dos millones de libros, dos millones cien mil libros, que obviamente va a ser una distribución gratuita entre el Fondo de Cultura Económica y la Presidencia de la República y que ahí también tendrá un pleno impacto. Estamos hablando de más de dos millones en esa distribución, el impacto pues tendrá un efecto multiplicador, digamos que estos aspectos sociales se caracterizan por tener un efecto multiplicador, un efecto potencial sobre un efecto, una externalidad positiva sobre el resto de la población. Yo más bien me iría al aspecto cualitativo, que sí estamos teniendo en las visitas, un pleno impacto en estas comunidades. Muchas gracias. Gracias. Pero también, además de lo cualitativo, lo cuantitativo, vamos a informar de cuánto se ha recibido y a quién se le ha destinado el recurso puntualmente, porque era lo que no se hacía antes, siempre se informaba de joyas decomisadas, de aviones, de residencias, de dólares y no se sabía a dónde iba el dinero. Ahora tenemos que informar puntualmente. Se le pasó a Ricardo, por ejemplo, recordar lo de la casa del ciudadano chino-mexicano, que de inmediato se entregó el dinero a los deportistas y sí sabemos a cuántos y cuánto le tocó a cada uno. Todo eso lo vamos a informar.